¿Alguna nota? Seguimos con la saga de las Neumann y los Neumann y tenemos nota con Yeye Neumann que habla de Nicole, de Mika, de la madre y la Marencoche. Mirá. La familia, que sea gracia. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos felices. ¿Cómo te dice feliz, tigazgo? ¿Cómo te dice feliz, tigazgo? No sabemos. No sé, yo estoy chocha de ser tía de nuevo, así que nada, estamos enamoradas del bombón. ¿Para no? Sí, muy contenta. ¿Cómo tomaste las críticas que le hicieron a Nicole por estar maquillada luego de parir y que se la vio así cuando salió de la clínica? Nada, la verdad me sorprende porque me parece que estamos en un momento donde hay que tratar de corrernos de ese lugar de estereotipos y de lo que está bien, lo que está mal, de juzgar y al final hay un montón de mujeres juzgando otras mujeres. Entonces, bueno, nada, a esas mujeres claramente les falta deconstruirse y tratar de que si la lucha es que nos respetemos, hacerlo principalmente ellas. ¿No hablaste? Bien, bárbara. No, ella está, la verdad, súper bien. Ayer estuvimos con L, con el gordo. Está bárbara, muy bien. ¿Cómo está su marido? Un genio. No, no, no. Un genio total, padrazo, re bien. Todo hace. Decía que tenía miedo antes. Sí, no, 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 pero hace todo, un genio. Estuvo en el parto. Sí, estuvo, obvio, sí. Y no se desmayó. No se desmayó, estuvo, no, no, todo, 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 un genio total. Era el cesárea, ¿no? Era el cesárea, porque ella ya tuvo tres cesáreas y bueno, es muy complicado. Está bien. Está bien, impecable. Sorprende que vuelva a hablar Mica Biciconte a poquitos días de que haya nacido el bebé, que siga criticando. Me tiene sin cuidado, no hablo de personas que no son familia mía. El contacto de las nenas con su hermanito. Bien, increíble, todo súper bien. Están celosas porque esas cosas pueden pasar, ¿eh? No, no, ya son re grandes. Te pasan más los celos cuando tienen dos años, tres años, viste, que de repente le sacan el reino. Pero no, las chicas, olvídate, no, no. Hermanas mayores, increíbles. Otra chica que me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Contesta siempre. Cuando tiene que esquivar las balas, las esquiva. Cuando tiene que defender a su hermana, lo hace. Cuando tiene que defender a su mamá, lo hace. Una piba, viste, es que se puede contestar. Las preguntas son preguntas, pueden ser incómodas o no, pero siempre me encanta.